Jesús Azrael para Brenda Merenice para Sandra para Marcos Mesa para Marcos Enríquez ahí está Alexander el amigo Chalos la organización Inquietos en su segundo gratioso aniversario estamos aquí en mi infalta Sonido Pancho, Monti González Hugo Chucho y su chico Maravilla el señor Rubi la nueva voz de Sonido Pancho desde Pito a la tinta de la hora a ver señores es un señor que yo conozco de muchos años muchos ayeres él no vuela bocinas él no vuela micrófonos una bocina sota de aquellas él estaba encaminado para irse de tenor a Bellas Artes y decidió ser solider imagínense la voz que tiene ese muchacho bueno jóvenes vamos a bailar rapidito rapidito porque el tiempo lo tenemos en Simba haciendo la tinta con la invitación para el público que está en la parte de fuera hoy en esta ocasión tenemos baile en el aniversario en el segundo aniversario de los alejados ellos son los famosos Inquietos que ya nos mencionamos en este programa Jorge Prozaloso directamente desde la colonia Romero Rubio tenemos mucho tiempo en nuestra por esta zona y hoy lo estamos haciendo mi recuerdo cuando tenía Candela toqué como a tres calles aquí abajo hace como unos 12 años creo yo pero bueno jóvenes vamos a bailar tenemos un tema sabroso mi juicio y criterio de los mejores temas más joven que yo no he escuchado las agrupaciones poblanas y no cabe duda el señor de agua imperial se discutió con este temazo señala y se titula la cumbia la cumbia buena así de cagar en su pareja se le enviamos el especial para la familia Flores que ya nos acompañan en esta noche ese tema nos dice no es de Mickey Laure porque en una entrevista que estuve viendo precisamente a mitad de la semana entrevistaron a Darío un periodo diciendo que era de Mickey Laure que él había hecho esta cumbia no es cierto esa cumbia es de Colombia señor el tema nos dice la cumbia buena buena échale qué bonita cumbia chavroso ahí va échale ritmo suave oye el acordeón poblano aunque tú no lo creas ese acordeón de Puebla esa cumbia buena esa cumbia buena baile la muchacho esa cumbia buena baile la qué bonita cumbia esa cumbia buena eso es mi tocayo el oso mira échale mi tocayo vamos a llamar bailemos la cumbia cumbia qué esa cumbia buena bailemos la cumbia y nuestros saludos lleguen a toda la mujer mexicana bailemos la cumbia y a todos nuestros hermanos solideros la dicama de toda la luna americana bailemos la cumbia el Freddy el Tito el Tito solidero pero comando a Spermi venga suave ahí va esa noche Jorge fue celoso mi espalda con los inquietos y qué mejor con la nueva imagen de sonido Pancho de Tepito mi amigo Chucho familia González Colonia Morelos hoy viene con la nueva voz ándale ya llegó la banda de Apatlaco y la gente de la Magdalena de la Solpa gente de Iztapasalsa excelente saludos Jorge esto para el Pirri el amigo Martín de la Familia Solidera que prendan la vela y no den barato que prendan la vela y no den barato bailemos la cumbia esta cumbia buena bailemos la cumbia esta cumbia buena bailemos la cumbia esta cumbia buena el último cachito el último cachito tachito son machín que que hicieron su cumbia de tachito esta cumbia buena baile la muchacho esta cumbia buena baile la muchacho eso es lo nuevo eso es lo nuevo que prendan la vela de Darwin de la de Darwin y no den barato pero no es el señor que prendan la vela y no den barato que prendan la vela y no den barato bailemos la cumbia esta cumbia es la cumbia buena eso es bailemos la cumbia que bonitas pantallas de lesbira bailemos la cumbia esta cumbia buena hay que ver el acordeón ahí va ahí va ¿qué dices? ahí sale el acordeón y mira ese acordeón es poblano suave esta cumbia buena baile la muchacho esta cumbia buena baile la muchacho que prendan la vela y no den barato ese tema especial que prendan la vela y no den barato en el San Pedro Martín bailemos la cumbia esta cumbia buena ahí con mi compadre el Tuta bailemos la cumbia una ruta 81 esta cumbia buena bailemos la cumbia ya se va esa cumbia buena bailemos la cumbia ese manotas esta cumbia buena y los amigos y este es el grupo la cumbia ¿qué hubo? la, 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 la cumbia echa de evitar wey perea ya no va a ser Darwin perea va a ser Darwin fraustoso ¿qué hubo? ¿qué dice? bailemos la cumbia esta cumbia buena bailemos la cumbia ya se va esta cumbia buena bailemos la cumbia esta cumbia buena bailemos la cumbia buena ¿qué hubo?